Cerca al peaje del corregimiento Rinconondo, jurisdicción de Chirihuana, fue asesinado a Piedras, un joven. Por este hecho, las autoridades capturaron en flagrancia a Álvaro Joaquín Cuello Hernández, de 21 años, y a dos menores más, señalados de cometer el homicidio. La víctima fue identificada como Erick Santaella. Según la información de las autoridades, Álvaro Cuello y los dos menores de edad, en medio de una presunta riña le propinaron varios golpes con Piedras. El cuerpo sin vida de Erick fue posteriormente abandonado por los agresores, quienes huyeron del sitio. Tras el llamado por parte de la comunidad, las autoridades activaron el plan Candado, logrando de manera oportuna la captura de Álvaro y los dos menores de 16 y 17 años. Por lo anterior, se le hacen saber sus derechos como detenidos, y posteriormente son trasladados hasta las instalaciones de la URI, donde deberán responder por el hecho anteriormente señalado y dejado a disposición de la Fiscalía. Human Pharma, soluciones farmacéuticas. Una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio. Mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma. Human Pharma. Human Pharma. Human Pharma. Human Pharma. ¡Gracias!